Hola chavos, soy Misa. Esta es una pregunta para la gente que no es de México. Chavos de fuera de México, ¿se imaginan que existiera un programa, el cual sea un formato novela, cuyo programa toque los temas que están de moda y que estos temas los convierta en una tragedia? Ya que esta moda al inicio parecía una buena idea, pero tiene un giro en la historia, en donde los protagonistas del episodio acaben muy jodidos, pero esperen. Imagínense que una flor blanca aparece de la nada, y que el protagonista vea a esta flor. Una hermosa rosa blanca, y que después de haber visto a esta rosa blanca, sus problemas desaparezcan. Una vez que los problemas hayan desaparecido, la rosa también lo hará. ¿Sabes por qué esta rosa desaparece? Porque es la rosa de Guadalupe. Pues, ¿qué creen? Sí, es un orgullo mexicano, totalmente. Este es un programa que ha durado años. Combina la temática que te dije hace un momento, agrega pésima actuación, los mismos actores en todos los episodios, y frases estúpidas como, ¡Está del uno! ¡Meleta es un buen! ¡Trump está guapo! Junta todo eso y tendrás la rosa de Guadalupe. Así que aquí está, vamos a analizar la rosa de Guadalupe. Ok, hay bastantes episodios de esta madre. Y como ya dije, todos los episodios representan un problema en la sociedad, a veces modas, a veces cosas muy obvias, pero siempre son cosas problemáticas para nosotros los chavos. Bueno, no se me puedo considerar chavo porque tengo 23 años, soy más viejo que mi papá. Vamos a ver este episodio juntos que se llama Nomofobia, adicción al celular. Yo creía que la nomofobia era el miedo a los nomos, pero bueno. Vamos a empezar a analizar esta obra de arte televisiva. ¿Por qué? No sé, fue el primero que encontré. Esta es la misma magia de la rosa de Guadalupe. ¡Cualquier episodio es malo! ¡No tienes que seleccionar uno en especial! Así que empecemos a ver esto. Empezamos la historia con esta niña, que al parecer se llama Ana, la cual está pidiendo a su mamá que le compre un celular, ya que la mamá supuestamente le había prometido que le iba a regalar uno cuando estuviera en secundaria. Me dice tu palabra, así que cómpramelo. ¡Para los chaburrucos de mi edad! Eras considerado un niño rico si tenías un celular que le cupieran más de 5 canciones. Y no, los celulares no tenían Wi-Fi ni datos. O bueno, sí, pero éramos niños, no usábamos datos. Era mucha tecnología para nosotros en ese entonces. No, mi amor, mi amor, no sé, no sé. Es que yo siento que te va a distraer mucho de las tareas y de la escuela y de todo, ¿no? No, al contrario, ma. La maestra nos pidió que todos tuviéramos un celular para poder entregar los trabajos y hacer las investigaciones en internet. ¿Su maestra? ¿Su maestra les dijo que...? ¿Qué? Yo que estoy en la universidad, lo primero que nos dicen al entrar a clases es si escucho un celular o alguien está en el celular, lo agarraré y lo estrellaré contra la pared lo más duro que pueda. Además, ¿no existen las computadoras? Oye, ¿y si mejor te compro una computadora? ¿Ahí está? La mamá sabe. No, con la computadora no puedo andar en el transporte público. La tela es para hacer en la casa, niña. Está bien. Te lo voy a comprar. ¿Se dieron cuenta de la expresividad de la niña, verdad? ¡Sí! El grito no concordó con su actuación. Cada que haya una mala actuación en este video, pondré un peso en este bote de mayonesa. Mira, voy a poder comunicarme con ella en caso de cualquier emergencia. Y además, le va a servir para estudiar también. En mis tiempos, uno iba a la biblioteca. Sí, en sus tiempos. Pues sí, oiga, pero ya no es 1740. Mire, mi mamá sí me compró el celular. Está padrísimo tu celular. Aparte de que vas a poder... ¡No! ¿Le dio un iPhone 7 a una niña de 12 años? Y vas a poder bajar todas las apps de moda que quieras. ¿Las qué? ¿Cómo? No me digas que no sabes que es una app. Mira, ¿quién viene? Hola, Ana. Hola, Héctor. Eh, no puedes negar que Héctor te gusta mucho. Ay, me encanta, pero no creo que yo le guste. Ay, me encanta. Vas a poder hablar con él desde las páginas sociales, desde tu celular. Entonces es lo primero que me tienes que enseñar. Cómo entrar en las páginas sociales para poder platicar con el bombón de Héctor. Mejor habla con él en lugar de su bombón. Ya me tengo que ir. No quisiera, pero tenemos que dormirnos ya porque mañana tenemos clases. Sí, a dormir, Lolita. Ya quiero que sea mañana para ver al bombón de Héctor, que ya me aceptó como su amiga. Ay, qué emoción es esto de tener un celular. Es la neta. Celular. Estaba esperando a que lo dijera. A que alguien dijera una de las frases. Es la neta. ¿Qué pasó con Ana? ¿Por qué no he llegado a desayunar? Yo sabía que no era buena idea que mi nieta tuviera un celular. ¿Qué tiene que ver, oiga? Dios mío, no he comido nada. Es culpa del celular. Hace mucho calor aquí. Culpa de mi estúpido celular. ¿Qué? ¿Trump es presidente? ¡Todo es tu culpa, estúpido! Entonces, Ana y el güey que le gusta, se empiezan a mensajear durante toda la clase, sin poner atención, obviamente, sin poner el estúpido celular en silencio. Cada uno... Ana, ¿estás poniendo atención a la clase? Sí, maestra. Eso espero, porque vendrán muy pronto los parciales, ¿verdad, Héctor? Sí, maestra. ¿Qué? ¿Qué pasa con esa manada de lobos? No entiendo a qué le están ahuyendo. Ya deja ese p*** celular, caray. Ay, ahorita lo hago, ma. Nada más termino de bajar este juego y ya. Te duermes en este momento. Porque por eso se te hace tarde en las mañanas. ¡Te estoy hablando! ¿Te duermes o te quito ese celular? No, no, no. Ya me voy a dormir. Ándale, ponlo ahí. Mucho cuidado con que te encuentre con el celular en la mano otra vez si no te hayas dormido, ¿eh? Bueno, lo va a hacer. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! Lo hizo. Sí, Héctor, sí. Soñé anoche contigo. ¿Perdón? Tiene 12 años esta niña. Al igual que el niño este, Héctor. Obviamente este niño solo está pensando en Minecraft y en Willyrex. Le vale madre el amor. ¿No le han puesto el silencio al celular? ¿Por qué no estás atento en la clase, Ana? Usted no tiene ningún derecho de quitarme mi celular. Sí, sí lo tiene. Es la maestra, güey. Usted no explica bien. Ese es su problema. Su clase es aburrida. Usted es aburrido. Ana, baby. En un mundo ideal te hubieran agarrado a put**as. ¿Saben qué? Yo cuando compré mi primer celular fui igual de agresivo, ¿sabes? Una señora me pidió la hora por la calle y le arranqué tres de sus piernas. La directora no está. Ay, pero la maestra le dio mi celular a la directora. ¿No te lo dio a ti? No, lo siento mucho. Tendrás que volver mañana temprano por él. Porque ahorita ya es muy tarde y cada quien a su casa, que yo ya tengo mucha hambre. Así que, órale. Pues, ni modo, Ana. Tendrás que recoger tu celular esta mañana. No, yo no puedo estar sin mi celular. Lo tengo que recuperar. Vámonos. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios? ¿Qué? Tengo que ver videos de perritos en Facebook. Tengo que compartir videos resubidos de misa. Necesito mis memes. Voy a adivinar lo que va a hacer ahora. Va a entrar a la oficina de la directora y irá por su celular, ¿no? Échame algo si viene alguien, Lola. Sí. Chingado. Oh, diablos. Este cajón no se abre con las tijeras como los normales. Y resultó que la niña es hacker. Dos días en el celular y ya le sabía todo. ¿Dónde lo dejó la mujer directora? Este celular está mucho mejor que el mío. Y, pues, si la directora no tiene mi celular, yo me voy a quedar con este, que está mucho mejor. ¿Qué? ¿Se te roba otro celular porque no está el suyo? No sé. No sé. No tengo nada que decir. Porque no me pienso quedar sin celular todo un día. Un día. No puedo con tanto tiempo. Órale. Ladrón de lo sacaste. No me lo robé. Ay, sí. ¿Y tu nieve de qué la quieres? ¿De limón? Entonces el novio de su mamá le propone salir a comer juntos, Ana, su mamá y él, para que se lleven bien entre ellos ya que a Ana no le agrada mucho el novio de su mamá. Ana, ¿quieres ser mi chava? Dile que no. Esta frase. Ah, ¿quieres ser mi chava? Así lo hice yo. Con mi novia. Cinco años tenemos juntos, güey. Ay, se me está declarando. Eso era lo que yo quería. Andar con él. Ay, qué emoción. Ay, Dios mío, esto duele. Ah, es horrible. Sí, Héctor. Sí quiero ser tu novia, sí. Ya somos novios, mi amor. Beso tu foto en el perfil y tú besa la mía. Y ya mañana en la escuela nos besamos en vivo, ¿vale? No. No. No lo hagas. Vale, amor mío. Vale, amor mío. Ay, Dios mío. A este sentimiento se le llama cringe. Pena ajena. ¿Tienen cuánto? Dos segundos de novios y ya se dicen, mi amor. ¿Y ya besan fotos de perfil del otro? Bueno, solo besamos nuestras fotos de perfil y quedamos que hoy nos íbamos a besar. No inventes. Eso es nada romántico declararse por mensaje. ¿Hace qué plan? A mí no me importa cómo haya sido. Porque Héctor siempre ha sido muy lindo conmigo por mensaje. No sé qué haría sin mi celular. En lugar de estar besando al celular, deberías de darle los besos a Héctor. Ay, no. ¿Cómo crees? Ay, no es como que es mi novio. Ay, no es como que ya les digo mi amor después del primer día. Ay, además sabe más guapo con filtro de perrito que en la vida real. ¿Qué fue ese ruido? Hola, Héctor. Hola, Ana. ¿Nos vemos al salón? ¿Qué pasó? No sé, apenas si me habló. Miren, es un mensaje de Héctor. Te quiero muchísimo. Pero me dio mucha pena. Por eso me vine rápido al salón. Ese Héctor siempre ha sido muy tímido, ¿eh? Pero eso no le quita que sea un buen novio. Ay, lo amo tanto. Lo amo. Lo... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? 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 ¿Qué es esta vida? ¿Cómo es eso de que lo amas, güey? Ay, lo amo mucho. Me envió una vez un emoji besando. ¿Dónde sacaste este otro celular? Se lo cambió una amiga. ¿Y por qué andas haciendo eso? Todavía no termino de pagar el otro celular como para que lo estés cambiando. Lo cambié porque este es mejor que el que tú me compraste. Y como a mi amiga le van a dar otro, se quedó con el mío. ¿Ok? Mi amor, ¿y si después discutan este tema a solas? Sí, digo, igual no me importa. Ahora disfrutemos de la tarde, ¿no? ¡Tú no te metas! ¡Oye! Bueno, a esta niña le faltan unos buenos putas. Entonces la mamá amenaza a la niña con ir a la escuela para preguntarle a la niña que le había cambiado el celular. Y Ana confiesa que agarró el celular de otra persona que no era el suyo. La maestra me quitó el celular en clase y se lo iba a entregar a la directora. Cuando entré a la oficina a buscarlo, no estaba. Y por eso tomé este celular que no sé de quién. ¿Entonces te lo robaste? No, mamá, no está Jerez. Sí, sí te lo robaste. Y eso no es robar. Sí, sí lo es. Aquí y en China eso se llama robar. ¡Te estoy hablando! No, no, en China es... ¿Cuánto tiempo tiene con el celular? ¿Cuatro días? ¿Tres? Vaya. Yo no necesito ayuda de nada ni de nadie porque no estoy enferma y no estoy haciendo nada malo. Ahí se ve. Ana, por favor. Ana, ¿qué va? Ana, Ana, por favor. Maestra, pues me voy porque esta niña me va a sacar... Dejamos en claro que el problema no es el celular, ¿verdad? Dejamos en claro que la niña es una culera. Vas a estar castigada sin salir a ninguna parte durante un mes. Eso ni duele. No es para que te duele, imbécil. No puedo con esto, estúpido. Señora, métala a la cárcel de una vez ya. Antes de que haya algún delito. Entonces vas a estar castigada sin celular un mes. No me puedes dejar sin celular. Necesito hacer mis tareas. Fíjate que sí... Se está desmayando. No me puedes dejar sin celular. ¡Oh, no! ¡Va a matar ese cajón! ¡No lo hagas! Entonces usando sus técnicas de hacker, la señorita logra hackear el cajón y salva su celular. O sea, ya deben tener muy mala seguridad en cuanto a sus muebles. No tiene datos. Me tengo que conectar a internet. ¿Aparte no tienen internet? Alguien debe de tener internet sin candado. ¿Qué está pasando? ¿Se va a robar el internet del vecino? Aquí hay señal. Pues sí, pero no puedes estar afuera en la lluvia toda la noche, ¿verdad? Ana, no ocupas abrir la ventana para robarte el internet. Ana, no ocupas meter tu celular para robar internet. Ana, no ocupas meterte a la casa del vecino para robar internet. Ana... Ana, qué chingada. Por fin pude entrar. Son las 4 de la mañana. Robaste un celular. Te metiste a la casa de tu vecino. Y hablas como si fueran las 4 de la tarde en la plazuela. No te muevas, ratera. Ella viene para acá la policía. Y te vas a ir a la cárcel por ratera. No te muevas, niña. Ya llama a la policía antes de que llegaras. Ahí viene. Venía por un vaso de agua, pero siempre hablo a la policía cada que vengo a tomar agua a las 4 de la mañana. Ya valiste madre, viejona. Ojalá. Ojalá y la metan a la cárcel, en serio. El vecino no quiso levantar cargos en contra de ella. ¡Mierda! ¿Qué te pasa? ¿Que estás loca o qué? Sí. Sí, lo está. Lo que ella tiene se llama nomofobia. Miedo a los gnomos. Ay, madre mía. Por favor, te lo pido. Te lo suplico. Ayúdame a que mi hija supere a esta enfermedad. Aquí viene la parte del milagro, ¿ok? Como les decía. Seguidores religiosos. Espero no causar un revuelo de todo esto, pero... Esta serie se llama La Rosa de Guadalupe porque precisamente esta figura es la Virgen de Guadalupe y hace milagros y le cura la nomofobia a las niñas. O al menos eso le está pidiendo la mamá en esta parte. Ahí viene. ¡Oh! Ahí viene. Aquí viene. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Está ocurriendo. ¡Yes! La Rosa Blanca. Sin saber qué está a punto de pasar, siempre dicen lo mismo. ¿Y esta Rosa? ¿Y esta Rosa? Creyeron que todo se había superado en el carnal. Por alguna razón, esta niña vuelve a tener su celular. Malamente, mamá, no mames. Y como esta familia vive bajo una piedra, no tienen Wi-Fi. Entonces, Ana, al tener su celular de nuevo, se da cuenta que se está quedando sin datos. Y como no tiene dinero porque es una niña de 12 años, opta por la salida de robarle a su mamá. ¿Me estás robando? ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? ¡Tú no me entiendes, mamá! ¡Siempre he sido mala conmigo! ¡Por eso me quieres separar de mi celular! Sí, mamá, siempre he sido mala conmigo. Me pagas la escuela, trabajas en tiempo completo y aparte me compras un celular de 18 mil pesos. ¡No me quieres! ¡Me estás pegando! ¿Cómo te atreves a un celular? ¡Por un celular te está volviendo loca! La mamá se está convirtiendo en un ogro. ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! Lanzó el celular por la ventana. Vamos a jugar un juego. Adivinemos qué pasa ahora. A. Ana aprende la lección y decide vivir su vida plenamente sin celular. B. Ana acepta la realidad y se compra otro con su propio dinero. C. Ana se lanza por el celular sin ninguna razón. O D. Ana despierta de un coma sin piernas. ¡No, mi celular! ¡No! ¡No, mi nieta! ¡No! Oh, mira, ¿quién lo diría? ¿Se lanzó? Está muerta. Está muy muerta. Brinqué por la ventana sin pensarlo por ir detrás del celular. ¡Está viva! ¡Está viva! Con una pierna rota. Al final, Ana decide el aceptar la ayuda que necesita con psicólogos, terapias y un sacerdote. Y al aceptarlo, ha ocurrido el milagro. La Rosa de Guadalupe ha cumplido su cometido. ¡Tiene el airecito, pues! Y así acaba con un discurso de lo que te puede pasar si usas el celular mucho y de cómo te puedes morir. Bueno, esto fue nomofobia. Te puedes morir si usas el celular. Sin nada más que decir, este fue uno de los análisis que pienso hacer de episodios de La Rosa de Guadalupe. Espero que les haya gustado y les haya dado risa. Fue un poco tardado de hacer, ya que vi el episodio completo. 45 minutos de puro dolor. Pero realmente han valido la pena. Espero les haya gustado, chavos, y lo compartan con sus amigos. Estaría chido que me regalaras un like y una suscripción si no lo has hecho. Y pues chavos, soy Misa, me despido. ¡Bye!